¿Sabe usted qué ocurrió el 7 de diciembre de 1995? Aquí le contamos este momento crucial para Barranca Bermeja, que da inicio a la historia del emblemático Cristo Petrolero, monumento insignia de la bella Hija del Sol, conocido a nivel nacional. El padre Gabriel Ojeda fue el artífice de la idea de construir este símbolo que por 28 años ha acompañado a los barranqueños adornando la ciénaga Miramar, ubicada en una zona céntrica de la ciudad. El padre Ojeda, conocido por sus novenas de aguinaldos, planteó a trabajadores de la refinería la creación de una construcción que representara a la industria petrolera y que además se convirtiera en un símbolo de fe y protección para los trabajadores al momento de realizar sus quehaceres. Luego de varios encuentros entre el padre Ojeda y trabajadores de la estatal petrolera, llegaron a pensar en la construcción de un monumento de gran tamaño similar al Cristo de Río de Janeiro. Es en ese instante en que el ingeniero Livardo Pozo propone entonces la creación de un Cristo para Barranca Bermeja, basándose en uno que había observado en un viaje a Italia. Sin embargo, debían pensar en un material adecuado para la construcción de esta gran estructura, elementos que no generaran grandes gastos y que por supuesto le dieran un toque de originalidad, diferenciándolo de los Cristos construidos en yeso que ya existían en otras partes del mundo. Es por esto que decidieron mallas, tubos y varillas que existían en los patios de chatarra de la refinería, serían los elegidos para darle forma a esta idea que en sus inicios fue considerada como descabellada. Ese Cristo petrolero es nuestro mayor monumento y el monumento más conocido y el monumento ícono mundial porque es el único a nivel de todo el mundo que le hizo un homenaje con tubería petrolera a Cristo que llama al Cristo trabajador, el famoso Cristo que todos hablan del padre Ojeda. Luego de varios bocetos entregados a la gerencia de refinería, lograron convencer a los altos mandos de la empresa para que dieran el aval y por supuesto el apoyo para la materialización de esta idea. Entonces es ahí cuando se eligió al personal idóneo para iniciar con la construcción del Cristo petrolero que debido a su altura de 26 metros, tuvo que ser construido por partes en los talleres de oficios civiles que se encontraban ubicados dentro de la refinería en la entrada del 25 de agosto. Esta es la primera parte de la prefabricación, esos son los patios de oficios civiles con Martín Prato, el juez que estuvo encarnado de ahí. Si queríamos siguiendo, eso es toda la fabricación, son ocho partes que están compuestos de ese Cristo petrolero, se componen ocho partes y fueron como un lego colocándolas una sobre otra. Todos estos señores, me gusta que cuando se inaugura el Cristo petrolero hay una placa, son 30 trabajadores que hacen parte, ¿por qué? Porque esos fueron los principales, digamos, de lo que construyeron, porque es que este monumento no solamente es el escultor Fernando Fernández, es el apoyo de toda la ciudadanía de Barranca de Meja. Había gente que le decía que Petro, mire, para las varillas de soldadura, ¿para dónde las quiere? Para Cristo petrolero yo les regalo. Luego de un largo trabajo, los barranqueños pudieron ver materializada esta icónica estructura en la laguna de la Ciénaga Miramar, una idea que con el pasar de los meses recibió el apoyo de toda la comunidad. Finalmente fue inaugurado un día como hoy, un 7 de diciembre del año 1995, en medio de lo que sería la noche de velitas que cambiaría la historia cultural de Barranca de Meja.